Nos adentramos en el barrio de la Judería... ...herencia de una época de convivencia entre las tres culturas. Hasta llegar a esta antigua casa patio... ...que conserva elementos del siglo XIV... ...y tiene en su interior un callejón del barrio judío. Un lugar donde la música... ...y la gastronomía sefardí y andalusí... ...van de la mano. Y bueno, nos caracteriza este entorno tan peculiar que tenemos... ...es una casa que tiene varios siglos, original... ...y ahora destacar que la cocina se caracteriza... ...por utilizar productos frescos de temporada... ...se elabora a diario, no se almacena, no se refrigera... ...y es directamente del campo a la sartén.